Bueno, yo creo que uno de los puntos que se permitieron en varias disposiciones es el mayor rol que tiene que tener la región en la decisión de su estrategia de desarrollo. Te picas, yo con la experiencia que he acumulado en estos años como funcionario público he visto el centralismo, cómo decisiones importantes finalmente se toman en Santiago o se alteran las que se habían tomado en las regiones. Por eso es que yo creo que en materia de emprendimiento e innovación, que son las que vemos desde el Ministerio de Economía, es fundamental que las regiones tengan el capital humano y tengan la institucionalidad para poder efectivamente decidir qué es lo que van a hacer con su futuro.